Es obvio que el tema de los coches eléctricos, híbridos y todos estos en Tesla está muy presente. Pero nosotros no sabemos el nivel de qué tan presente está. O sea, obviamente sabemos que el Tesla es una supercomputadora andante, ¿no? Pero eso está analizando datos en tiempo real y utilizando el poder de cómputo del propio coche para simplemente enviar la información filtrada al servidor de Tesla. Y Tesla lo que está haciendo es un mapa. Utiliza, cada vez que hay un coche más de Tesla en el mercado, es como otro bot que está aumentando para que se autoalimente el tema del autopilot. O sea, cada vez que hay un coche más, todo su sistema mejora. Entonces, es como escalable. Vendo 100 coches más, son 100 bots más que me tengo. Porque me están dando información de todos los lados del mundo en circunstancias distintas. Sí, es impresionante porque uno dice, ah, los mapas. Obviamente se le viene a la mente, obviamente está escaneando mapas. Pero es que incluso escanean los baches que hay en las carreteras para que los próximos coches que vienen cerca sepan y puedan subir la suspensión o bajarla. Entonces, esos pequeños detalles son los que uno dice, uy, esto no lo había pensado. Pero ahí está. Entonces, te está ofreciendo un servicio que obviamente la competencia, como una competencia. Puedes luchar contra esto. Siempre hay un margen ahí que dice, oye, es que es muy complicado. O nos unimos o lo tenemos muy fuerte. Es que yo creo que estamos ante un cambio de paradigma absoluto con el tema de cómo se entendían los coches. Los coches se entendían como algo mecánico, puramente mecánico. Se empezó a introducir electrónica dentro de los coches. Pero es que ahora llega un punto que son ordenadores andantes. Totalmente. Con sus peligros, porque mucha gente planteaba que si era ético el que Tesla a lo mejor tenga la capacidad de decir, tu coche no arranca. Eso. Tocando un botón. Eso pasa. Eso, por ejemplo, es algo que yo creo, yo no sabía hoy en día responder eso. Pero pasa. Tesla te apaga el coche y ya que hayan utilizado. Claro. A ver, alguna gente dirá, bueno, si te lo roban, pueden apagarlo y que no lo muevan. Sí. Pero también se pueden dar circunstancias que a lo mejor pueden ejercer un tipo de control. A lo mejor el gobierno dice, mira, que no quiero que esta persona se mueva. Mando esta orden a Tesla. Apaga este coche. Sí, hubo un caso que vi en un video, sobre todo de un coche Tesla, creo que importaron. Y era un coche Tesla de segunda mano. Y cuando estaba, no sé, medio defectuoso. Fue algo comprado, vamos a decir, barato, no sé en qué precio. Lo traen a España. Cuando lo logran cargar, porque creo que funciona, no sé mucho de coches de estos, pero creo que funciona con dos niveles de batería, como el de alto voltaje y el de 12 voltios. Cuando lograron que funcionara el de 12 voltios, resulta que el coche tenía el pin. Oye, pues pin protegido, el coche está apagado. Entonces, el país donde vienen los de... O sea, ya sale de circulación de matriculación, ya no tiene matrícula. Entra a España, como un coche importado. Tampoco tiene matrícula en España. Tiene el pin y Tesla dice, ok, para yo resetearte el pin, tiene que enviarme los papeles del vehículo. Pero como no tiene matrícula, pues técnicamente los papeles... Oye, pues es que no tengo la matrícula y para poder matricularlo, tengo que sacar la ITV. Y para sacar la ITV, el coche tiene que andar. Pero entonces quedó en un círculo en el que ahora no se sabe qué hacer. Es un coche que no tiene matrícula y no anda. Es decir, están ahí en un limbo. Quedó en un limbo. Exacto. Entonces ahí donde entra, oye, ¿es ético que Tesla haga esto? Realmente es un coche que fue comprado 100% legal, pero de segunda mano, pero bajo unas circunstancias en las que ahora me quedé con nada, con un pin de papeles enorme en la casa. Yo creo que vamos a llegar a un punto en el cual ya se ha planteado alguna vez. Se van a establecer, por ejemplo, limitaciones de velocidad en función a las vías. Es decir, los coches ya van a coger información de esta vía que irá a 120 y se va a limitar el propio coche para que vayas a 120 y no puedas ir más. En la Unión Europea se ha querido intentar, lo tiraron para atrás hace tiempo, pero yo creo que en algún momento va a llegar y ya hay tecnología con la capacidad de hacer esto. Sí, 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 totalmente. O sea, esto ya hay tecnología. Esa, la limitación es totalmente... Yo creo que ya lleva años incluso en algunos vehículos. Pero es más allá. El tema ese de tener control del coche, el tema de saber que te esté dando toda la información. Básicamente tú eres como... No se sabe si tú estás trabajando para Tesla cada vez que tú manejas el coche. Sí, pero incluso yo qué sé. Saben dónde estás. Pueden tener micrófonos de lo que estás haciendo, lo que estás hablando. O sea, si te pones a plantear temas de privacidad con todo esto... Sí, tú no sabes si es bueno o malo. O sea, es como... Depende del punto de vista que lo veas. Sí, a ver, es lo típico que te dicen, si no tienes nada que esconder, no tienes nada que temer. Sí, nos ha jodido. Y si empezamos así también, que vengan a tu casa y te registren, dame la casa. No tienes nada que esconder. Sí, bueno... Ah, y esto es otra cosa. Todo el tema de las máquinas, de todas las cosas, el internet de las cosas, ¿no? Lo típico de estas aspiradoras, que yo no sé si es verdad o no. De poder hacerlo, lo pueden hacer. Que justamente la empresa de las aspiradoras automáticas, aparte de aspirar, justamente están escaneándote el... digamos, ¿no? La cantidad de metros cuadrados. Y luego, a partir de eso, te envían publicidad, justamente, de cosas que entran específicamente. Específicamente, por ejemplo, oye, mira, vemos que te ofrezco esta lavadora que, ah, justamente entra en un pedazo en tu casa. Claro, no te lo dicen así, pero tú dices, ah, mira, tiene sentido. Sí me entiendes. Entonces, incluso eso es algo que se debate. No sé yo 100%, pero la capacidad totalmente la tienen. Es un aparato que está literalmente escaneando toda la superficie de tu casa y limpia en el momento. No. Es como lo veas, ¿eh? A ver, también mucha gente se planteará también el tema de los asistentes virtuales, típico Alexa, los HiGoogle y demás, todo esto. Que al final, también, si les metes IA, pues al final es que tienes todo. Pero ya tienen IA. Sí, sí, es lo que estaba pensando. Dios, ya tienen IA desde hace años. Ya lo tenemos ahí. Da miedo todo esto, tío. Da miedo, totalmente. A ver, yo creo que al final, como cualquier tecnología siempre ha pasado, hay un miedo, hay una reticencia a ello, pero yo creo que al final, dentro de lo que nos imaginamos para luego lo que realmente puede ser, sí que hay una parte, a lo mejor, un poco distópica de ¿y si los gobiernos empiezan a hacer ciertas cosas? Y que probablemente lo hagan. Que nos da miedo, pero también, por otra parte, creo que puede mejorar en muchas cosas la vida de las personas. Sí. Y puede hacer sencillas cosas que antes eran bastante complejas y muy aburridas. Sí, a ver, esto no es vuelta atrás. No. Hay que adaptarnos, hay que educarnos mucho, quieras o no quieras, tienes que educarte, si no vas a tener que ir a vivirte bajo una piedra, porque es que esto está ya presente en todos los lugares. Y la mejor arma es esa, educarte. Y siempre tener mucho poder de criterio. Decir, oye, pero esto es real o no. Cuando alguien, o sea, lo digo porque justamente a mi mamá casi la estafa, o sea, estuvo muy, muy cerca. Yo creo que a cinco minutos de hacer una transferencia, que era una estafa total. Y no usando IA. Estamos hablando de la típica estafa en la que envía un mensaje, hackearon un WhatsApp, por así decirlo, y comenzaron a enviar mensajes. Imagínate, donde esto hubiese sido una nota de voz con IA, ya pasa ese dinero. Es decir, hay que tener un poco de criterio y decir, oye, si esta persona nunca me pide este tipo de cosas, ¿por qué me va a pedir hoy? Cuando tú tengas esa mínima sospecha de, oye, esto es un comportamiento poco habitual, haz una videollamada. Totalmente. Haz una videollamada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!